Olímpico de Atletismo buscando la clasificación para la Maratón de Tokio 2021 y nosotros estamos buscando esos bifecitos portugueses que está haciendo Claudio Guarnacha, Claudito Vamos a comenzar, muy bien, vamos a comenzar a cocinar Hoy, bife portugueses, ¿quién trae la lista de ingredientes? ¿Quién? Desde su Portugal natal que nació en un barrio del conurbano de Lisboense en donde el Kicillof de Portugal gobernaba y él entonces saliendo, ayudando a su familia el Rodrigo portugués le habrá hecho una canción Nación Madeira Nación Madeira Y no es de Madeira, ¿eh? Nación Madeira Y medio fulero y después la guita lo hizo hermoso Se tuneó Entra con nosotros al canal de la ciudad Cristiano Ronaldo Mi nombre es Cristiano Ronaldo Eso Muy bien Ahí está el sanguito de guarra Bife sala portuguesa Sanguito de guarra Qué bueno Y ahí está Cristiano Ronaldo Que tenía los dientes todos chuecos y ahora parece Era un perro Porfa, era un perro Vio lo que es Vio lo que es Pero padre, ¿qué tiene? ¿Qué quiere? ¿Un shératón de comida? Ingredientes Cinco bifes de cuadril Una taza de harina Dos cipolas Un pimiento verde Un pimiento rojo Cuatro tomates Pelitas Sin piel Sin semilla Una taza de vino blanco Ají molido Pimentón Tres papas medianas Una lata de arberjas Dos huevos Sal, pimienta y perejil Para decorar Mi nombre es Cristiano Ronaldo Bueno Acá estamos Vamos a empezar Vamos a arrancar, dale Bueno, tenemos Los bifecitos que yo ya Los tengo acá cortados ¿Ves que son bifecitos Más o menos No muy Ni muy finitos Tipo milanesa Poquito gruesito No tanto Pero bueno Esa más o menos La medida que Nacho, pará, pará Guarda De esos Mirá el tamaño, Nacho Sí ¿Cuántos te comes de esos? Con hambre, ¿eh? Mirá, de esos Los que están De esos los que tiene ahí Cortado Claudio De piso Sí ¿Cuántos hay, Claudio? Y acá hay uno Así de Mire, dos Este es un poquito más grande Es Adén Dos chiquitos Seis pongamos Seis Con dos huevos fritos adentro Con dos bifecitos más estamos, Nacho Sí Con dos bifecitos más estamos No, yo creo que esto Para ustedes dos está bien ¿No? Para nosotros dos Para nosotros dos Arrancá Este es el appetizer No, pero está bueno Mirá, acá puse harina Sí Que le puse Un poquito de las hierbas Esta sal con hierba Que me trajo rico Rico gourmet Le voy a mezclar un poquito Acá en la harina Ay ¿Sabés que no consigo Sales de rico? ¿En serio no consigue? ¿Dónde podré conseguir? Ah, bueno Yo voy a hablar con ella A ver si le puede mandar unos frasquitos No, dejá, dejá Solamente decime dónde comprarlos Mire, rico gourmet en Instagram Y ahí lo va a encontrar Ay, bueno, voy a fijarme Ay, estoy sin señal Fíjese No, no, bueno Si no yo le voy a mandar No se preocupe Yo le voy a mandar Bueno, está bien Acá tenemos entonces Mire qué sartén me preparé hoy Bien Digna Casi un wok es esto Digna Me preparé una sartén Muy buena Que tengo guardada Hace muchos años La tengo Pero desde hace No le miento Debe tener 20 años Esta sartén Ya la llevé una vez Al canal Que hicimos unos panqueques Una vez ahí Oh, me acuerdo Cuando vinieron los de Carlitos Ah, ¿se acuerda Cuando vinieron los de Carlitos? No, esto fue otra vez A ver que hicimos en la terra Fin de año fue Claro Sí, para fin de año Bueno, acá estoy poniendo Todos los bifecitos Que los estoy pasando Por harina Con la harina Que yo ya la especé un poco Le puse sal Y hierbas Y la voy pasando Acá Para que se vayan sellando Un poquito Pero no hubo ruidito Por lo menos acá No lo escuchamos ¿No se escuchan? No Hay ruidito ¿Hay ruidito? Pero es que nos subo Un poco más el fuego Por la duda Pero sí hay ruidito Ahora sí ¿Sí? Me dice pangaro Sí, más o menos ¿A qué vamos a mentir? Pero no, no Ahí subí el fuego Porque estaba medio bajito Espere que voy a cortar acá Un pedacito Porque es medio grueso Bueno ¿La idea cuál es? ¿Usted me va a preguntar? Sí Claudio Claudio Porque estás poniéndole A la carne Le estás poniendo harina ¿Por qué le estás poniendo harina? Claudio ¿Sí? ¿Por qué le estás poniendo harina A la carne? Yo creo que A ver, le voy a hacer otra pregunta ¿Usted no sabe por qué? No Uh, te estás odiando No, si no, no te pregunto No te voy a andar molestando Con cosas infantiles No, yo sé Usted no me molesta nunca Nunca me molesta No, yo le explico ¿Por qué? Porque de esta manera Primero La seco un poco a la carne ¿Sí? Y después Que esto que estoy haciendo Que lo voy a sellar un poquito Le va a generar Como una costrita A la carne misma Y después Me va a servir Para generar un fondo ¿No? En el que yo después ¡Esa cosa italiana la quiero! Estaba pensando Exactamente lo mismo Ignacio Que después Me va a dar Una cierta densidad En la salsa Que le vamos a poner O sea No vamos a hacer una salsa aparte Eso Esperá Otro tema es Otro tema es Con qué limpiamos la salsa No nos compramos Un kilo de piñoncito Para la salsa Ah, eso sí Sin pan No hay paraíso Sin pan no hay paraíso Me encantó Porque la verdad Estas cosas Se tienen que comer con pan Acompañarla con un buen pan ¿O no? Sí Sí Con mucha miga Con mucha miga Con mucha miga Con mucha miga Yo te desconfío Te desconfío De la gente Que deja la miga de lado Sí Porque Ah, desconfía Miren Y el que agarra el pan francés Agarra el pan francés Y le saca la miga Corta la miga Corta la cáscara ¿No? La corteza Y le quita la miga Yo ahí Te lo desconfío Yo también Yo también Te lo desconfío A mí me encanta la miga Es lo que más me gusta Lo que más me gusta Del pan en realidad Claro La costrita también me gusta Es verdad Pero el pan Me encanta la miga Bueno Ahí está Simplemente marcarlo un poquito Que se vaya doblando Un poquitito De cada lado De esta forma Lo marcamos Y ahora Yo lo voy a retirar Porque después va a volver esto Lo vamos a retirar Ya lo sellé bastante Y le vamos a ir poniendo Entonces Un poquito más de aceite Estoy usando aceite de oliva Para esto Si quieren usar aceite común También pueden hacerlo No pasa nada Y con ese fondito Nos hacemos una fiesta Mirá que lindo Y ahora nos vamos a hacer una fiestita Sí, ahora vamos a poner Un poco más de aceite acá Bastante aceite Ah, hacemos una recarga De jeroglífico de aceite Y hacemos un poquito Porque necesitamos ahora meter Con este fondito Nacho Pato Zambrano De fondo también tocando algo Esto lo vamos a seguir Aprovechando siempre Ven que está calentito ya ¿Se escucha ruidito o no? Sí Sí, hermoso ¿Se escucha? Sí, escuchad Bien Estoy poniendo La cebolla El morrón Un montón de cebolla Estoy poniendo El morrón rochen Gran defensor Como verá Estoy poniendo morrón rojo Podemos poner rojo y verde Como puse en la receta Y claro Con rojo y verde Los hacemos a la portuguesa A la portuguesa A la portuguesa Tal cual Tal cual Tal cual Muy bien Muy buena su observación Bien Acá tengo aparte Preparado La batata zanahoria Vamos a ponerle acá Ahora otra vez Un poquito de sal Esa es la batata piel de naranja ¿No? La batata piel de naranja Sí Exactamente Ahora Esperen que no sé dónde está el cuchillo Ahora Vamos a Romper Unos ajitos Y vamos a ponerle ajo Si no hay ajo No hay amor Si no hay ajo Ajo Terce Terce Vamos a cortarlo un poquito Así grosamente A ver cuánto me querés Porque lo que veo Es que estás cortando solo Un diente No, Fede Que acá tengo otro Fede Acá tengo otro Acá tengo otro Tengo tres ¿Está bien? Tridente Tridente Tengo tres Perfecto Muy picadito No, eh Así No, no Así grueso Así Bebota Láminas Láminas de ajo Que después puede hacer Yo le expliqué Cómo hay que lavarse las manos Para sacarse el ajo Que alguien me diga Dracarys Y yo pude hacer ¿Se acuerda? Cuando estaba con el Dracarys No lo hizo más Lo del Dracarys No, no, no Dejamos de hacerlo al aire Ya pasó, ya pasó Claro, al aire No, por favor No Ay, Nacho ¿Cómo vas vos es? Sí, digo Pero vos es Joao Joao ¿Cómo te llamás? Joao Lula Está lindo ahí en la foto Está lindo como Pero Fortachón, eh Metro 80 Estoy lindo, pero Fortachón Grandote Mucha frente Yo me haría Flequillo Flequillo Rolinga Me haría como un Floquillo Rolinga Bien Igual, pero Rolinga De banco, pero Bueno Tengo que meter un poquito Más de actitud Por lo menos Que denervamos Diganí En una de esas Mucho make up Mucho make up Pero flequillito Sí, Flequillo Rolinga Te dice Ní La grandota Te va Tiene Flequillo Rolinga La grandota Bueno Vamos a poner Ahora Un poquito De azul La grandota Le ponemos este Sí Por favor Pero es re compada Díganle que no tengo retorno No lo escucho bien No, no Estamos diciendo del pimentón Estamos hablando del pimentón Extra picante Picante Y de los flequillos Rolinga Claro Mucha frente De mucha frente Tal vez con un poquito De flequillo Rolinga Ya te digo Che la grandota Potente La grandota Le vamos a poner Otro poquito De sal Muy poquito Y ahora viene El momento Que a usted le gusta Y al señor Pimentazo del día de hoy Dedicado a Gustavo Greif Sí Cumpleaños Sí Por supuesto que sí Hoy dejé Compartirlo con Lali Espósito Y Natalia Oreiro Entonces Hola, hola A Gustavo Y solamente A Lali Y a Nati Ahora sí Porque sí Dedicado el pimentazo Del día de hoy No te digo Al ritmo del feliz cumpleaños Pero sí Con la misma gana Dale Participémosle de Vamos 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 Claudio Vamos con la pimienta Y Muy bien Estas son las velitas No sabe que rico aroma Que hay acá Bueno Le pongo la La cucharita Como ayer La cucharita del amor La cucharita del amor Muy bien Ahora Que ya vio Como mire Como ya se ablandó La verdura Ya se está Poniendo Más tierna A mí me gusta Que siga siendo crocante Pero ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a poner Otra vez Nuestros bifecitos Bueno Los bifecitos Cuando se encuentran Con todo eso Decían Pero che Me fui y no había nadie Que la vuelvo Mirá que lindo Soy igual a mi vieja Pero ahora vuelvo Ahora vuelvo Y los pongo En una bañadera De placer Acá Ahí estamos Es una tormenta De pacha Le ponemos Todos los bifecitos Le vamos a poner Ahora Algo más de magia Que va a ser Acá está Un poquito De vino blanco Que tengo Así que le ponemos Un poquito De vino blanco Le vamos a Miren como ya está Todo Le vamos a poner Un poquitito De caldo Que tengo acá Ya preparado ¿Caldo de qué? Es caldo de verdura Se veía verde ahí Si ustedes quieren Le pueden poner Caldo de carne también Es indistinto Yo O de pollo Lo que quiera Nacho se toma De un solo trago Acá yo preparado De verdura ¿El caldo? ¿Te podés tomar Fondo blanco De caldo? Sí Sí Después a ver Y le vamos a poner Yo tengo capacidad De hasta un litro De un solo trago De zanahoria O piel de naranja Mi autonomía Para No me cuento Mi autonomía Es de un litro por trago ¿Un montón? Bien frío No, no podrías Pero Bien frío nadie Tibión Pero a temperatura A la que corresponda Tengo capacidad De un litro por trago ¿Un litro de qué? ¿De agua? De lo que quieras Un litro de agua Un litro de cerveza Un litro de café con leche Después me imagino Ah, no, no Una vez hablábamos De un litro de Que usted era ganador En un tema Cuando tomaba Coca-Cola No sé Una gaseosa ¿No? Claro Era ganador Con mis amigos Lo que jugábamos Era los sábados a la mañana Nosotros íbamos al San Pío X De Matadero El colegio que visitamos Hace muy poco Sí, del otro día Fue Moreira Y los sábados a la mañana Nos juntábamos Con mis amigos No importa Se iba a nombrar Pero no importa En el Parque Avellaneda Y después nos llevamos A un quioquito Que estaba ahí En una de las calles De la esquina Del parque Y yo me compraba Una gaseosa De pomelo Opa De pomelo Y nos tomábamos La gaseosa Y después jugábamos A concurso de eructo Qué bueno es Teníamos 15 años ¿Y cuánto duraba Tu eructo Después de un litro De pomelo? Hasta la M A, B, C, D, E, F, G Hasta la M Qué buena es Después las vocales Las vocales te las he hecho Las vocales todas Pero con la La nota del pentagrama Te las he hecho eructando Bueno, mire Acá le puse La batata piel de naranja Para que se cocine también Junto con la carne Ahora yo ¿Qué voy a hacer? Lo voy a tapar Obviamente que para esta olla Para esta sartén Tan grande No tengo una tapa Pero lo voy a hacer Con una bandejita Que tengo De acero La voy a tapar La del mollo Acá Y lo vamos a dejar acá Que siga su curso De cocción Después le vamos a agregar Un poquito de tomate Y por supuesto Los dos huevos fritos Que van a estar ahí Escuchame Ojo cuando después Vayas a quitar la bandeja Hacete ya de un mitón Para agarrarla Sí, no, no Por supuesto Tengo preparado ahí Un trapo Para no quemar Ahí está Así que bueno Después todo como más o menos va Cuando volvamos Seguramente Esto va a estar Ya casi listo Y le vamos a seguir Poniendo magia Para terminarlo Y comerlo Junto al señor Nacho Panca Dale, genial Nosotros entonces Vamos a un corte Cuando regresemos Tenemos otro Meg Challenge Porque hoy En Movete con Meg Y movelo a Nacho Tenemos otro desafío Que va a plantear Meg En un ratito Así que no se vayan Vayan Hoy no tenemos nada No tenemos ningún extra Ni tuallón Ni colchoneta Ni nada Creo Creo Hoy viene el challenge Así que prepárense Vayan haciendo espacio En el comedor En la mesa En no sé Donde quieran No es tan parecido Al de Paula Pareto Pero Tiene Su nivel De problemática No se vayan Que ya volvemos En el canal de la ciudad Gracias